Cohermanos, hermanas y hermanos todos, El lunes 15 de marzo celebramos la fiesta de San Clemente María Offbar. Con esta celebración cerramos oficialmente nuestro año jubilar en honor al 200 aniversario de su muerte. Este año jubilar coincidió con la pandemia del COVID-19. Esto nos obligó a cancelar casi todas las celebraciones previstas, las peregrinaciones, las Eucaristías especiales y los congresos. Al mismo tiempo, esta pandemia nos invitó a hacer nuestro hoy el Espíritu Misionero Creativo de San Clemente. Este año jubilar hemos honrado al Espíritu de San Clemente más con nuestro testimonio y nuestras acciones que con nuestras celebraciones. Como Clemente hace 200 años, a pesar de todos los obstáculos y restricciones, no nos hemos rendido. En toda la congregación, los misioneros redentiristas han explorado nuevas formas creativas de llevar el Evangelio a todos de modo digital, misiones y retiros online, encuentros y reuniones virtuales. Seguimos proclamando el Evangelio de manera siempre nueva. En todo el mundo, los redentiristas, misioneros laicos y religiosos han tendido la mano para servir a los pobres y a los abandonados, a los aislados y a los marginados. Hemos servido a los emigrantes y a los refugiados. Se han iniciado nuevos proyectos y se han reforzado los ya existentes. La pandemia nos obligó a cancelar asambleas, retiros, capítulos y encuentros interprovinciales. A pesar de los obstáculos para las reuniones presenciales, incluso hemos continuado nuestro proceso de reestructuración por el bien de la misión. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido una nueva palabra, Zoom. Mientras celebramos a Clemente este fin de semana, les invito a reconocer el modo y las formas en que su espíritu está vivo hoy en la congregación. Sigue inspirándonos, animándonos y acompañándonos. El año jubilar está a punto de terminar. Pero la pandemia, con todos sus desafíos, continúa. Al igual que el mundo en el que Clemente proclamó de manera siempre nueva al Evangelio, Nuestro mundo herido sigue asolado por la guerra, la pobreza, la opresión y la indiferencia. Como Clemente, seguimos adelante con valor y esperanza, confiando en Jesús, nuestro Redentor, que nos llama a la misión. Que Dios nos bendiga a todos al recordar a este maravilloso cohermano. Con San Clemente celebramos nuestra vocación misionera redentorista de dar testimonio del Redentor y de proclamar el Evangelio de manera siempre nueva. San Clemente, ruega por nosotros. Amén. Amén.